¿Qué vamos a hacer con la prueba de DOM? Vamos a tomar nuestros datos y los vamos a ordenar por medianas. Esto lo hacemos a través de esta manera. La función levels, esto nos define que efectivamente data algoritmo va a tener tres niveles. Ya vamos a ver cómo se visualiza esto. Por medianas, ¿qué lo hace la prueba de DOM? Estimado Álvaro, ¿vos te acordás de qué es el BH, el método de ajuste de BH? Es el nombre de los autores, pero nunca me... Sí, Bertrucci y el H... No, el Holmer era el que era solito. No me acuerdo el H. Sí, bueno, esto es el método de ajuste, el método de ajuste que vamos a tener para minimizar el error tipo 1. Esto es a lo que refiere el método, pero nunca me acuerdo el nombre de los autores. Muchas gracias, Álvaro. Entonces... Perdón, profe. Creo que era Benjamini Hodgeprick. Bien, bien, bien. Perfecto. Por ahí ando. Entonces, tomamos los datos. Tenemos tres estratos. Vamos a aplicar la prueba de DOM. El ajuste lo que nos permite es el ajuste de los P-Value para minimizar los errores tipo 1. Acá les puse la manera en que pueden ver los diferentes ajustes que tenemos disponible para la prueba de DOM en R. Imprimimos valores. ¿Y qué obtenemos al oprimir valores? Obtenemos esta tableta. De esta tableta, lo que tenemos que considerar es esto. Estos son los valores ajustados. que minimizan, minimizan error tipo 1. Y si hacemos una comparación, vemos de que estos valores son mayores a los de los P-Values sin ajustar. Quiere decir que estos de acá son más estrictos. Más estrictos. Puede llegarse a dar que, por ejemplo, en valores límite, esto haya dado 0.045. Que era que si era significativo, pero ya con el P-Value ha ajustado 0.055, digamos. Estos, los valores ajustados son más estrictos y tienen que serlo. Estos son más estrictos y tienen que serlo. Es parte de lo que, de las tareas que hay que realizar para minimizar error tipo 1. Y vea que lo dice. Benjamín y Hochberg. Acá está Albro. Sí, así es. Es que hay varias, entonces. Perfecto. Con B y con H. Pero esa es la confusión. Muy bien. Entonces, pues, acá ya la prueba de Don nos dice que A con B es diferente que A con C 0.492. A con C no es diferente. Estos dos más son iguales. Y B con C sí es diferente. Entonces, B es diferente a los otros dos, básicamente. De acá vemos que B es diferente. B es diferente a los otros dos. B es diferente a los otros dos. Esto es lo que nos arrojó el resultado de la prueba de Don. Lo que sí es que, bueno, lo podemos ver de acá, pero si ya tenemos muchos más factores, una de las mejores maneras que podemos tener para visualizarlos es a través de letras. Y es lo que vamos a hacer a continuación.